La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Estoy pastoreando la Iglesia, el Taller del Maestro, allá para arriba, aquí en la Colonia Y este, pues tratando de hacer lo que Dios nos manda en su palabra Ayudar a la gente, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material So, this is Pastor Rosalillo, and he's a pastor of the church here in Acuña, el Taller del Maestro And he has been able to serve people who are in need, and it has just been great for him to be able to do that Primero porque, pues, todos los cristianos, los pastores, pues tenemos ese sentido, ese amor para la gente Número uno Segundo, este, pues ellos necesitan la ayuda Necesitan la ayuda Y tercero, pues, que este, la mamá de la hermanita, ella va a la iglesia ahí conmigo Entonces ella me pidió la ayuda para ellos Entonces, primero, él decidió construir esta casa porque, como pastor, él se siente ese amor, que necesitas compartir esa amor con otras personas Y él ha sido capaz de compartir esta amor con ellos Y segundo, porque él se siente ver sus necesidades Y tercero, porque nuestra mamá de la mamá, ella attends a la iglesia, y ella es la persona que pedía para el pastor Para ayudar a esta familia El resultado de la construcción de esta casa es que, aunque ellos no van a la iglesia conmigo Pues que ellos se afirmen bien en su iglesia donde ellos asisten Y aprendan a servir Aprendan a servir Acer fieles a Dios Y también a compartir de todo lo que Dios les dé A compartir con sus semejantes Las bendiciones que Dios les dé Entonces, su esperanza es que, aunque esta familia no viene a su iglesia Su esperanza es que ellos van a ser más fuerte en su iglesia Y que ellos van a aprender a servir el Señor Y también a servir la gente que está alrededor de ellos Y su esperanza es que ellos van a ser agradecidos por esto Y que la familia van a estar siempre queriendo compartir lo que Dios les ha dado Y su esperanza es que ellos van a compartir esto Y todas las bendiciones que reciben con las personas que están alrededor de ellos Que están en necesidad Mi nombre es Jonathan Luna Y mi esposa Azucena Este es mi hijo Pedro Ya tenemos como dos años de casados Pues yo apenas que llegué hace cinco años aquí a Cunha Desde muy chica, verdad, ya estaba aquí Y... Pues nosotros acudimos con el hermano Porque sabemos que él está en la asociación de Casas por Cristo Y nos arrimamos con él a pedirle el apoyo Bueno, yo ya tengo más años sirviendo a Dios Él apenas es un poco más nuevo, verdad Aquí también nos congregamos en una iglesia en la Colonia 5 de Mayo Este... Y nos acercamos a él pidiéndole el apoyo, verdad Y de antemano pues le damos gracias Este... Porque sabemos que él es servidor de Cristo igual que a nosotros, verdad Este... Y pues le estamos agradecidos con él Y primeramente con Dios Que es el que mueve los corazones, verdad Y produce el querer en la persona Bendecir a otros, verdad Y este... Pues también servimos a Dios Como le decía aquí en la 5 de Mayo Este, en la Iglesia Jesucristo viene Este... Y pues les damos las gracias a ustedes por este apoyo So this is our brother Jonathan Luna And this is his wife Azucena And this is the baby Pedro And they've been married for two years now And our brother Pedro just arrived to Ciudad Acuña like five years ago And our sister Azucena has been here for a long time now And our sister Azucena was saying that she's really thankful that our brother Rosalio Pastor Rosalio was able to apply for them They serve at their church They know Christ And they were able to ask Pastor Rosalio if he could help them in this way And it's just great that he's able to And they're believers And yep, they're working hard in the Lord's vineyard So they're in need of a new home right now because they're living on a rented house right now And when they heard about Casas por Cristo They came asking Pastor Rosalio for help And he has been able to help this family So to receive a house It will be a great blessing that's coming from God And she's really thankful first to God And also to our brother Pastor Rosalio Because she knows it's not the same to be living on a rented house Than to have their own place where to live